Ay Cayetana, te lo juro, ponme la mano Ay Cayetana, te lo juro, ponme la mano La lengua de Cayetana es algo que no comprendo Se pasa el día diciendo, por donde se casó Juana Ay Cayetana, te lo juro, ponme la mano Ay Cayetana, te lo juro, ponme la mano Su lengua no se resiste, por eso todo lo cuenta Por eso siempre está atenta, por saber lo que tú hiciste Ay Cayetana, te lo juro, ponme la mano Ay Cayetana, te lo juro, ponme la mano Si vas un día a su casa, o si en la plaza la encuentras Entonces te darás cuenta, de todo lo que le pasa Ay Cayetana, te lo juro, ponme la mano 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 Ponme la mano Ponme la mano Ponme la mano Ay Cayetana, te lo juro, ponme la mano Ponme la mano Ay Cayetana, te lo juro, ponme la mano Yo acabo Ay Cayetana, te lo juro, ponme la mano Y yo acabo Adiós Gracias.